Uno de los grandes problemas que hoy se sufre es el hackeo de los celulares. En las cuentas bancarias, en los correos electrónicos, en las páginas de internet, en el WhatsApp. A pesar de que se supone hay ciertos pasos para garantizar la seguridad, no faltan aquellas personas que por hacer daño son hackers y buscan la manera de reventar todo tipo de normas para apropiarse de la información, de los contactos y al mismo tiempo lo hacen para chantajear y para pedir dinero a nombre de los dueños de las cuentas o simplemente por venganza. De estos temas hablaremos esta noche con Emilio Saldaña, experto en tecnología y particularmente en ciberseguridad. El programa, les aseguro, va a estar muy bueno y muy informativo. No se lo pierda. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Vaya tema el que vamos a tocar esta noche, pues resulta que aquí en mi casa TV Azteca han habido a muchos personajes que les han hackeado sus números telefónicos, que les han hackeado su WhatsApp, que han querido tener acceso a sus cuentas bancarias, que les han querido hackear también los correos electrónicos. Y no están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, pero el día de hoy a mí me hackearon el WhatsApp de un contacto que yo tenía que le hackearon a su vez el WhatsApp y de ahí se siguió una cadenita, una cadenita, una cadenita. Me llamaron por teléfono diciendo que están hablando de FedEx, una cosa así. Y en ese momento que yo contesto la llamada fue cuando inmediatamente desactivaron mi WhatsApp y ya no pude tener acceso al mismo y empezaron a mandarle a mis contactos una serie de mensajes pidiendo dinero. Vaya tema, ¿eh? A lo que estamos llegando. Es, es, la verdad es que gracias por la invitación, es un placer estar contigo, pero me puede mucho el tema porque yo me declaro tecnólogo. Soy un fan de la tecnología y del impacto positivo que la tecnología tiene en general. Sin embargo, en los últimos años y particularmente en los últimos meses, el crecimiento del cibercrimen como una constante cotidiana para los usuarios tradicionales se ha vuelto una verdadera pesadilla. Claro. Y una pesadilla además en la que desafortunadamente los usuarios, las usuarias, estamos en un sándwich entre quienes abusan de nuestros datos y entre quienes deberían en todo caso de protegernos del abuso de nuestros datos, pero la realidad es que hoy no tenemos un entorno muy claro, o al menos a lo mejor no lo conocemos claramente, como para pedir ayuda correctamente. Y cuando pedimos ayuda, en muchas ocasiones siendo una parte técnica... La burocracia. Y las pocas habilidades digitales que podemos tener hacen complicado el proporcionar la información que ayude en efecto a las autoridades. También es un círculo vicioso que me preocupa mucho porque además hoy la incidencia que estamos viendo ya denota más características que yo le atribuiría más a un grupo organizado. Claro. O sea, estos no son hackers solitarios, no son jóvenes o chavitos que están jugando a aprender con tecnología. No, ya no son travesuras, ya vemos más bien una tendencia muy clara que incrementa y además algo que me llama mucho la atención, iremos platicando al respecto de todo esto, pero hay grupos muy particulares dentro de la sociedad que estamos siendo víctimas muy fáciles de este tipo de intentos de robo de cuentas, de robo de datos y de fraudes a través de servicios de mensajería. Por ejemplo, adultos mayores que son una generación que particularmente el respeto a las autoridades o a la figura de autoridad fue algo que tienen muy presente. Desde luego. Cuando les mandan un mensaje y les dicen que hay una diferencia en el saldo de su recibo de la luz y están afuera para cortarles la luz, a menos que depositen rápido en una cuenta la diferencia, están cayendo muy rápidamente en esto. Otro grupo muy importante... Esa es una gran extorsión. Es una gran extorsión, pero además una extorsión en la que el usuario afectado cae redondito y en toda la disposición porque son una generación que ante la disyuntiva de no seguirlo o no acatar la ley, prefiero acatar la ley y están siendo abusados. Otro grupo que somos propensos a ser defraudados a través de este tipo de prácticas somos padres y madres de familia. Desde luego. Que teniendo a una hija o a un hijo en la calle, pues evidentemente somos más propensos a caer de entrada en el engaño auditivo. Creer que quien nos está hablando se trata en efecto de nuestro familiar. Cuando alguien está tratando de engañarnos, lo mejor que podemos hacer es terminar la llamada y en todo caso nosotros generar una llamada a esa persona o institución que nos están diciendo que tiene algo irregular. Si ven ustedes una llamada de un número que no conocen, no contesten. De verdad no contesten porque se exponen justamente a lo que me pasó a mí hoy en la mañana, que me robaron, me hackearon mi Watson. Sí, 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 sí. Y a mí me preocupa algo en este sentido en el tipo de habilidades digitales que querríamos desarrollar la sociedad en general. Claro. Hay por un lado un tema incluso hasta de... Hay un concepto que me llama mucho la atención porque está presente en estos casos, un concepto que se conoce como edadismo digital. Entendiendo el edadismo como la discriminación por edad y suponiendo que por edad o eres muy joven o eres muy viejo para hacer algo. Claro. Bueno, el edadismo digital afecta particularmente a los adultos mayores y tiene varias aristas. La que es de impacto directo es como, por ejemplo, entre familias después del COVID comenzamos a dejar de invitar, como habíamos invitado a nuestras abuelas y a nuestros abuelos a las reuniones por videoconferencia. Claro. Porque ya ves que se le atora, ya ves que se le complica un poco. Bueno, es que no crecimos con esta cultura. Claro, claro. Nadie nos enseñó en la escuela. Yo aprendí mecanografía, yo no aprendí. Y dibujo técnico industrial. Claro, por supuesto. Sí, claro, por supuesto. Pero algo muy importante, no solamente la sociedad que deberíamos de acompañar a los adultos mayores en el uso de tecnología deberíamos no caer en este edadismo digital, pero caen también los desarrolladores de aplicaciones y plataformas que ante la intención de llegar a un público que es joven, que es muy hábil con la tecnología, que ya lo traen las venas, que traen el chip, como dicen típicamente, hacen las aplicaciones mucho menos intuitivas, mucho menos claras, con un tamaño de fuentes chiquitito que impide a la mayoría de las personas que lo utilicemos. Pues eso nos va dejando fuera tanto de habilidades digitales como del uso y goce de lo que implica la tecnología. Y en nuestro caso, en la charla que tenemos el día de hoy, nos pone como grupos particularmente propensos a ser sujetos de intentos de fraude y de robo de datos y de robo de información. Pero a ver, se supone que todas estas aplicaciones o el teléfono, si tienes un Android o si tienes un iPhone, se supone que el iPhone tiene una serie de medidas de seguridad que no permiten que este tipo de cosas pasen. Correcto. Y sí pasan. Claro. Y ¿sabes qué? Encontré una analogía que creo que nos puede ayudar a entender a qué se debe. En este caso, en este tipo de cuestiones, es el equivalente a que no importa cuánta seguridad, alarma y sensores tenga tu automóvil, si tú le entregas las llaves del coche a alguien... No, pues ya vale, gorro. Exactamente. Y un poco lo que no entendemos con los dispositivos y la tecnología es que en realidad cuando le damos clic a una liga que nos llega por WhatsApp diciendo te acabas de ganar un premio o nos llega un mensaje que nos dice, tengo un mensaje de paquetería que no le podemos entregar porque no tenemos bien su dirección. Correcto. Haga clic aquí para confirmarla. O te llega un mensaje de Facebook que una de tus publicaciones está violando los derechos de autor de alguien más y si no validas tu cuenta, la vas a perder. Todo este tipo de ganchos para reaccionar rápidamente y que incluso meten un poco de miedo y preocupación para que la mente se nos omnibule un poco y entonces actúo más por reacción que por razón, lo que están buscando es que en lo análogo que platicábamos están buscando que les entreguemos las llaves del coche. Hay detrás de todo esto además, hay un fenómeno de cadenita. Sí. Van buscando o robarnos nuestros datos o robarnos nuestro dinero a través de engañarnos. Claro. O bien robarnos nuestras cuentas para que puedan utilizar los contactos que tenemos y decirles justamente, oye, me están secuestrando, estoy detenido en la delegación, tuve un accidente, me acaban de golpear, algo que implique que necesitas transferirme muy rápidamente una cantidad de dinero. Y van brincando de cuenta en cuenta y van explotando los contactos, intentando robarse dinero e intentando con las siguientes cuentas engañar a los respectivos siguientes contactos. Entonces, se ha vuelto además difícil por lo siguiente. Quienes nos estén escuchando y nos acompañan el día de hoy, seguramente lo están pensando, pero lo quiero poner yo al frente. Todos, hasta los más expertos, caemos ante estos correos o mensajes que me dicen que tengo un problema ante el SAT, que hay un requerimiento judicial, que hay una demanda laboral, que me gané una fortuna. Incluso hasta hay un meme, un chiste al respecto, en el que juega con la sorpresa de distintas noticias en un solo correo, en el que te acabas de ganar una millonada en la cuenta de banco que tienes en la India y lo único que necesitas es tu visa para poder cobrar tu dinero y pasarles los datos. Y en la emoción de todo esto, terminas en un momento deteniéndote en seco y diciendo, ah, caray, yo ni tengo cuenta en la India. Sí, claro. ¿Yo qué hago corriendo para dar datos? Y pasa muy seguido. Entonces, es toda una industria del cibercrimen hoy que está creciendo y que abusa, por un lado, de la buena fe, por otro lado, de la falta de habilidades digitales, pero por otro lado, que usa de forma muy bien estructurada algo que se conoce como la ingeniería social. Te digo que soy alguien, en un momento del día en particular, que te hace reaccionar rápida y equivocadamente porque no nos detenemos a pensar. Sí, 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 sí. Realmente esa es la situación que estamos viviendo. Y aquí la gran pregunta es, ¿a quién acudimos? ¿Qué hacemos cuando esto suceda? Esto me encanta que lo comentes porque creo que es parte de las verdades o de los secretos que cuando nos enteramos siempre decimos, oye, pero ¿por qué eso no lo dicen más? ¿Por qué no lo sabemos más? La primera, México cuenta, por ejemplo, a diferencia, por ejemplo, con el hackeo que hubo con una empresa de boletaje electrónico muy recientemente, 560 millones de cuentas fueron expuestas, Estados Unidos, Canadá y México. México en particular cuenta, por ejemplo, con una ley de protección de datos personales que incluso en su momento se consideró de avanzada y que tiene muy bien entendido quién es el responsable de poseer datos de personas cuando hablamos de lo digital, cómo deben procurarse y cuidarse estos datos, a quién se los puedo o dar o comprobar. No siempre tengo que entregar un dato, por ejemplo, en lo digital, puedo corroborarlo, ¿no? Si tú me lo dices, yo veo en mi libretita y digo, sí, correcto y simplemente lo valido. Existe entonces una ley en México muy completa sobre la protección de datos personales, incluso tenemos una ley que protege datos personales en posesión de particulares, de empresas, y otra ley que protege a la ciudadanía de los datos en los que tiene el gobierno en su poder. Está muy bien, pero para la aplicación de estas leyes, ¿quién nos puede responder? Está el INAI, que es básicamente la autoridad al respecto de esto, y está por supuesto la Profeco, que se apoya en el INAI, quien es quien tiene, digamos, la protestada o la facultad con respecto a los datos personales y el tipo de sanciones que pueda haber por la pérdida o por el uso o por el abuso. Sí, porque la ciberpolicía, debo decirte que hoy en día el caso concreto de un compañero nuestro, dice, tengo un mes haciendo la petición de la investigación en relación a que me secuestraron, me hackearon mi WhatsApp y hasta la fecha no tengo respuesta, ¿eh? Hijo, y es, hay algo, yo tengo una muy buena impresión de la policía cibernética, he visto trabajo importante que llevan a cabo bien estructurado, hay gente muy capaz, sin embargo, hay una recomendación importante que en tu caso, en el que acabas de comentar, me queda claro que se llevó a cabo, ¿eh? Pero normalmente esto la gente no lo sabemos, cuando tengamos una circunstancia de ese estilo, tú lo hiciste también muy bien, guardemos pantallazos... Sí. ...que permitan a la policía cibernética comenzar y llevar a cabo una identificación, de nada sirve que en nuestro susto o en nuestro enojo borremos todo... Pues mira... Porque entonces no hay forma de comenzar un seguimiento, ¿qué teléfono fue? Yo lo que voy a hacer a partir de este momento es informarle a nuestro querido público, voy a poner la queja ante la policía cibernética y les voy a decir a ver qué tal me fue... El acompañamiento. ...y cuánto tiempo se tardaron en poderlo resolver. Mientras tanto, no se pierda nuestro próximo programa, México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.